Contrataciones de bandas, solo las mejores Si lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer al lado lo que dicen los demás Esto me hizo la frecuencia que me trae tan loco Fonde tu parte para ver que pasará Vueltecito, vueltecito, vueltecito le dice Vuelta, vuelta 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 Lo que quiero es estar contigo siempre, siempre Y hacer al lado lo que dicen los demás Esto me hizo la frecuencia que me trae tan loco Fonde tu parte para ver que pasará Vuelta 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 Vuelta